Dilan ya es hora. Dilan, arriba. Rápido. Arriba señor. Dilan ya es hora. No sé. Están en su lugar. Y pues el plan es ir al gym. El enano hoy regresa a clases. Ahorita apenas son las 6.50 de la mañana. Entonces les suena a solar más a las 7. Yo ya me hice mi licuado como pudieron ver. Tengo ya varios meses que no desayuno café en la mañana. Me tomo mi licuadito con mi proteína. Ay disculpen el tiraderillo pero no acabo de limpiar la cocina. Solo doy una recogidita rápida anoche. Y ahorita pues hice lonche para el tóxico. Y pues ahí anda el tiradero. Tengo meses, les digo que ya no desayuno café. Y me he sentido súper a gusto. Ahorita que me lo estoy tomando estoy recordando que no me tomé mi aloe. Así que pues déjenmelo tomar. Porque me gusta mucho tomarme el aloe en la mañana. En ayunas. Porque me siento menos desinflamada en el estómago. Y más a gusto. Así que pues trato de que no me falte. De que no se me olvide tomarme el aloe. Porque casi siempre. Si sean de las ceras se me olvida. Me hice licuadito para los niños. Porque me gusta hacerles primero el de ellos. No fui al agua esta semana. Se terminó el sal. Se terminó el agua desde el sábado. Y el sábado fui a caminar al gordito. Y solo me traje este botecito de agua. Y dije una vez que no me. No te pongo aquí. Y pues les decía. Elena no entró ya a la escuela. Regresa a clases a cuarto grado. Y ya chicas ya. Tengo un niño grande en casa. Próximamente. Ya voy a tener un adolescente. Pero no falta, no falta. Vamos a disfrutarlo un poquito. Porque a esta adolescencia. Ya se lo está medio anotando. Pero bueno. Hoy regresa a clases. Y el gordito va a entrar también a su primer día de clases. Pero va a ser. No estoy segura si a finales de agosto. O a principios de septiembre. Apenas hoy voy por su solicitud. De su programa para prekinder. Porque él va a un programa especial. No simplemente va a ser prekinder. Y ya no. Y ahí lo mandó. Le fuimos a hacer. No sé si recuerdan videos anteriores. Les mostré que andaba. Llenando unos papeles. Para el distrito y todo eso. Porque él lo mandó al distrito. A hacer como una evaluación. Por su diagnóstico de autismo. Entonces le mandaron a hacer una evaluación especial. Y pues esta evaluación. Se la van a estar haciendo cada año. Para poderlo estar refiriendo. A los programas. Que él vaya necesitando. Y pues a lo que nos comentaron. Es que si en primer grado. Futuramente. Él ya. Pues está como acoplado a la escuela. Ya no va a ir a un programa especial. Sino que va a ir a una clase normal. Pero solo como con un ayudante. Que lo cuide. Que le ayude. Como agarrar la ondita. En que tiene que hacer. Pero pues por ahorita. Va a empezar un programa especial. Porque pues no. Tiene ni idea de lo que es la escuela. Con las terapias. Más o menos ya sabe. Como que. Hay que sentarse a trabajar. Y eso. Pero él todavía tiene mucha dificultad. Le da mucha ansiedad. Cuando le cambian de actividades. Cuando le quitan las actividades que le gustan. Entonces todo eso. Solo tienen que seguir trabajando. Y por eso lo mandaron a un programita especial. Cosa que. Por eso tengo que ir apenas hoy. Voy a ir. Agarrarle su solicitud. Para ese programa. Y pues él va a iniciar. Hasta que cumpla 3. Cumple 3. A finales de agosto. El 28. Entonces. Después del 28. Ya me van a dar. La fecha. Que va a iniciar él. Por eso no sabemos. Si sea finales de mes. O principios de mes. Pero bueno. Lo bueno es que ya va a iniciar su escuelita. Y pues. Esa es una gran ventaja ya. Que él vaya a la escuelita. Porque sé que le va a ayudar bastante. Pero él aún no va a iniciar hoy. Solo el enano inicia. El gordito se queda todavía aquí con mamá. Y pues. Tenemos planes de ir a Jean. Así que. Pues se va a ir a la guardería de Jean. En lo que mami vaya a hacer sus ejercicios. Le ha ayudado bastante la guardería de Jean. Le gusta muchísimo. No tanto compartir con los niños. Pero sí le gusta estar ahí. Porque cuando me lo traigo. Es una lloradera. Y que él no se quiere venir. Esperemos que sí sea con la escuela. Que se quede tranquilo. Y que pues. Le guste. Pero yo creo que sí. Le va a ayudar bastante. Y dejen ya despertó el enano. Porque ya son las 7. Así que pues. Comenzamos nuestro día chicas. Bienvenidas a un nuevo día en nuestra vida. Bueno chicas. Ya volvimos del Jean. Ahí anda ya el gordito. Haciendo sus travesuras. Ahí está muy tranquilo. En el cajón de los juguetes. ¿No te gusta la cámara? ¿No? ¿Voltea? Lían. Y ya anda haciendo aquí. Unas papitas para el gordito. La freidora. Ya casi están. A ver. Un poquito. La temperatura. Terminan ya nada más de cocerse. Y me ando haciendo un cafecito. Ando preparando la cafetera. Para hacerme un cafecito. Con un sanduichito de aguacate. Lo que voy a molestar yo ahorita. Y el gordito igual. Voy a hacer unas minuitas de huevo. Con sus papitas. Ahí están. Ya esperando. Dejen empiezo a hacer el almuerzo. Y me ando. Me ando. Por favor. Te pode. ¡Suscríbete! 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 Bien, les dije que me iba a hacer un sandwich de aguacate con huevito Pero me acordé que traje tortillas de harina Y voy a hacer mejor la sincronizada con su chicha Y me la voy a dividir con el gordito Así ya, de un solo agua Solo agua el almuerzo Y traje un pedacito de rola Así que me voy a comer un pedacito de rola con el café Así que me voy a hacer un pedacito de rola Vamos a poner salcita mancha Dian, ¿qué andas haciendo? ¿Tienes calor? ¿Pendiste ventilador porque tienes calor? Y pues este es nuestro almuerzo al día de hoy Sincronizada con salsicha, papitas Y salsita macho Yo con un café y el gordito con limonada Pero ya la traía ya tomándosela chicas Así que provechito toda la que esté comiendo Y pues al final Esto fue lo que sale de hermosas chicas Cafecito La mitad de las cinco lejos Pero la otra mitad se la va a comer el gordito Y unas papitas cambray Así que pues Provechito para todas las que estén comiendo Y ya salió el enano de la escuela ¿Qué tal te fue? Bien ¿Quieres? Ya le voy a decir que La maestra nos dio unos papelitos de Y nos como como usar Para ver como usar Y tenemoslo como en un papelito Y lo usamos este papelito Para poner el dinero falso que nos hizo Y cada día nos O cada Así Es una dinámica Para que se enseñen a usar el dinero Y cada Weekend ¿Cada semana? Cada semana Nos da más Dependiendo Cómo vayan No Si nos da más Y Y sí Y hay como ganar Cómo perder Y cómo Y qué puedo comprar Y pues Pero tienes que pagar como renta de 50 Dineros Que están chiquitos Y las otras cosas No me acuerdo De billetitos pues de niños Ajá Y me acuerdo que Dicía que podríamos pagar Como unos Creo que 30 o 20 Falos de tinderitos Y Pero no me acuerdo de otras cosas Ok Ibas a tenerla Acabó R S T W X Y Y Z Y Z Y Z Y Z Él sabe Z Y Z Z Z